It's Aquella mañana No dije nada Que le extrañaba Por la lavada Aquella mañana En la que desperté en su cama No dije nada Tampoco que le extrañaba Por la lavada Por la mirada Que sus ojos me daban Aquella mañana En la que desperté en su cama No dije nada Tampoco que le extrañaba Por la lavada Por la mirada Que sus ojos me daban Sin que me colocara Siempre fui a la máscara Y aunque tu adiós me mascara Debajo de esta cascara Hay vicios y una vida cara Me quité la máscara Ando de party en la Nari Más polvo que en el Sahara Y sabe que andamos de party Casi conduzco un Ferrari Mientras ando en la de Nari Hoy me echo mañana en Miami Mami, dame Todo ese Venom que sabe El cártel me puso la clave Corridos tumbados Y un trago de agave Aquella mañana en la que desperté en su cama No dije nada Tampoco que le extrañaba Por la lavada Por la mirada Que sus ojos me daban Aquella mañana En la que desperté en su cama No dije nada Tampoco que le extrañaba Por la lavada Por la mirada Que sus ojos me daban No, 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 no 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 No, no, no